¡Suscríbete! 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 Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir a esa muñequita Él le recetó una pílvora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio un... Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba Menos hablaba Cuanto menos hablaba Más se escuchaba Porque no somos Como esa sabia ave Porque no somos Como esa ave Él es tan sabio Por todo lo que escuchó Porque no somos Porque no somos Como esa ave Podemos tratar de ser Como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba Cuanto más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 Corriente, feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Gracias por ver el video. 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 Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos. Vuelven para ver... Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos. Tres ratones temprones you Tres ratones ciegos. Tres ratones... La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente Pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente Hasta que María apareció Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos En tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos En tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Aplaude, 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 apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo, apunta a la ventana, apunta a la puerta, aplaude con tus manos, uno, dos, tres, pon tus manos en tus rodillas. Gato, gatito Gato, gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres, gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusta a un ratón, bajo su silla. Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando. Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo. Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé. Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, G. K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora ya canté mi ABC, cantarás conmigo la próxima vez. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes. Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado. Soy un círculo, un círculo, y yo doy la vuelta. Yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo. Soy un triángulo, un triángulo. Tengo forma puntiaguda, yo tengo tres lados. Soy un triángulo, un triángulo. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy un cuadrado muy largo, yo tengo cuatro lados. Soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella. Muy lejos en el cielo, con cinco brazos puntiagudos. Soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, corazón. Soy curvo e inteligente. Soy una figura encantadora. Soy un corazón, corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy brillante y radiante. Soy un diamante, un diamante. Somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Somos figuras. Hubo un granjero, él tenía un perro. y bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 y bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 y bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre N-G-O 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 y bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre G-O 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 y bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre G-O G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre G-O 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 y bingo fue su nombre PAPA DEDO PAPA DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? MAMA DEDO MAMA DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Música Hermano DEDO Hermano DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana DEDO Hermana DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? B-BEDO B-BEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Campana, tindón, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, tindón, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La S en la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, cacamello La D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co-co-co-do La F en el pie, pi-e La G en un pez dorado, do-do-rado La H en una mano, ma-mano La I en el iglú, i-i-glú La J en un jarrón, ja-rón La K en un gatito, ga-gatito La L en una hoja, o-o-ja La M en un mono, mo-mo-mo-no La N en nariz, na-riz La O en un omelette, omelette La P en un pa-i, pa-i La Q es de cuarto, cu-cu-cuarto La R es de rosa, ro-rosa La S es de bote, bo-bo-bote La T de llanta, ya-llanta La U es de bajo, D de bajo La U para florero, florero La W para vagón, va-vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad En la ciudad Digo, digo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Digo, digo, don't play mi joyón Digo, digo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Digo, digo, don't play mi joyón Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando van Hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña varama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia La pequeña grita en finales